Santa María Magdalena de Pasi María nació en Florencia, Italia en el año 1556, nació dentro de la familia de los Pasi, familia que dio a la nación famosos políticos y militares y a la iglesia católica una de sus más grandes santas. La Santa Edemo y niña demostró una gran inclinación por la vida religiosa por lo que ingresó al convento de las Carmelitas, hizo sus tres votos o juramentos de pobreza, castidad y obediencia antes que las demás novicias que ingresaron junto a ella, ya que le llegó una grave enfermedad que la dejó al borde de la muerte. Cuando la transportaban a la enfermería después de hacer sus tres votos, Magdalena tuvo su primer éxtasis que le duró más de una hora, su rostro parecía ardiente y desecha en lágrimas sollozaba y repetía, oh amor de Dios que no eres conocido ni amado, cuán ofendido estás. Los 40 días siguientes tuvo inmensas consolaciones espirituales y recibió gracias extraordinarias. Desde esa grave situación fue creciendo sin cesar su deseo de sufrir por Cristo y por la conversión de los pecadores. A una religiosa que le preguntaba cómo podía soportar sus dolores sin proferir ni una sola palabra de impaciencia, le respondió, pensando y meditando en los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión y muerte. Quien mira las heridas de Jesús crucificado y medita en sus dolores, adquiere un gran valor para sufrir sin impacientarse y todo por amor a Dios. En medio de su éxtasis, abrazando su crucifijo, con rostro brillante exclamaba, oh Jesús mío, concédeme palabras eficaces para convencer al mundo de que tu amor es grande y verdadero y que nuestro egoísmo es engañoso y tramposo. A María Magdalena le aparecieron en las manos y en los pies los estigmas o heridas de Cristo crucificado. Estas heridas le producían dolores muy intensos, pero ella se entusiasmaba al poder sufrir más y más por hacer que Cristo fuera más amado y más obedecido y por obtener que más almas se salvaran. Tres religiosas, por órdenes del director espiritual, fueron escribiendo todo lo que la santa iba diciendo, especialmente durante sus éxtasis. Estas revelaciones se publicaron en un libro titulado Contemplaciones, el cual llegó a ser un verdadero tratado de teología mística. Además de los dolores físicos, le llegó lo que los santos llaman la noche oscura del alma, una cantidad impresionante de tentaciones impuras, sentimientos de tristeza y desgano espiritual, falta de confianza y de alegría. Sufría de fuertes dolores de cabeza y se paralizaba frecuentemente. La piel se le volvía tan sensible que el más leve contacto le producía un gran dolor y sufrimiento. El 25 de mayo del año 1607 falleció, pero su rostro quedó bello y sonrosado. Tenía apenas 41 años. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto en el convento Carmelita de Florencia, donde vivió su vida de religiosa. Oremos. Cristo Jesús, que nos mandaste aprender de tu corazón humildad y mansedumbre, te doy gracias por haber glorificado en la iglesia a tu humilde sierva, Santa María Magdalena de Pasi. De esta manera manifiestas, Señor, que le has dado en el cielo el premio debido a la fidelidad con que te sirvió en la tierra. Haz que el ejemplo de sus virtudes suscite en muchas almas el deseo de seguir el verdadero camino, la verdad y la vida que eres sólo tú. Dígnate concederme por su intercesión lo que te pido. Así sea. Amén. Santa María Magdalena de Pasi, ruega por nosotros.